Hola, bienvenidos a una nueva semana en MateNews. Tras la propuesta de Horacio Rodríguez Larreta de incorporar al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, a Juntos por el Cambio, hubo que hacer una reunión de emergencia de la coalición, pero no lograron llegar a un acuerdo y tampoco resolvieron nada sobre lo de Schiaretti. Larreta hizo esta propuesta a través de una nueva carta abierta. Hace dos más y ya lo contrata Ricardo Forster de Ghostwriter. Allí expresó su intención de sumar a algunos políticos al frente, como Juan Schiaretti, Stolwizer y Spert, que vienen coqueteando con entrar desde hace unos meses. Patricia Bullrich fue tajante con su negativa y dijo que Larreta es amigo de masa. La Nicodelcañó diciendo que son lo mismo y aseguró que ella es la esencia del cambio, que no va a negociar el ingreso de un peronista y que el frente no puede ser una meba sin forma, que le interesaría más que ser una célula. Terrorista. Larreta había dicho que el kirchnerismo solo sigue vigente porque las demás opciones son pésimas, como Instagram, las empresas de telefonía móvil, las prepagas y la mayoría de los tipos heterosexuales. No maten a la mensajera, esto lo escribió Facundo, que es un tipo heterosexual. Al que tampoco le cayó bien la noticia fue a Luis Juez, que de ingresar Schiaretti competiría por la gobernación de Córdoba contra algún candidato de su eterno rival que ahora va por la presidencia. Dijo que de confirmarse no cuenten con él y que no va a aceptar una incorporación que confunda al electorado cordobés más de lo que lo confunde el consumo de Fernet. Por su parte, Gerardo Morales, también candidato a presidente, tras la reunión se volvió a mostrar a favor de ampliar la coalición porque, juntos por el cambio, perdió, según él, 10 puntos con el crecimiento de Millet. Así que, o suman a Schiaretti o se van a tener que casar todos con sus hermanas. Mientras la reunión queda en cuarto intermedio, el radicalismo cordobés le tira tierra al radicalismo porteño y a Larreta. Bullrich le tira tierra a Larreta. Morales le tira tierra a Bullrich, con lo que probablemente la interna se termine resolviendo en una batalla de paintball. Ojo que Patricia no se confunda de cartuchos. Los que también se niegan a este pase de otoño son Florencio Randazzo y Juan Manuel Urtubey, los propios compañeros de Schiaretti en el ignoto peronismo federal, o sea el peronismo de centro, que de centro tiene menos que la avenida principal de Marchiquita, cancelados por porteño céntricos en Marchiquita también. Ambos rechazaron un arreglo conjunto por el cambio y confirmaron que si Schiaretti se va a su propio frente, se rompe, porque ellos son peronistas. Así que les queda volver al frente de todos o ponerse un estudio de streaming. Por otro lado, reapareció Lilita Carrió y dijo que ella no es antiperonista, que va a ser candidata a presidenta y que el lado oscuro de Mauricio Macri está jugando para que juntos por el cambio pierda. La verdad no hacía falta tanto esfuerzo oscurantista, alcanzaba con que se presentara para candidato. Por el lado del frente de todos, Scioli dijo que en agosto vamos a ver su boleta. Bueno, qué alegría que los políticos nos cuenten cuánto gastan de servicios. Hoy también se reunió el frente renovador para establecer una estrategia electoral a la espera de alguna definición de Sergio Massa, pero tampoco hubo novedades. Así que como viene la mano, la presidencia queda vacante y la toman las palomas de Plaza de Mayo. El juez Sebastián Casanelo sobreselló a Cristina Kirchner en la causa que se conoce como Ruta del Dinero K. Así que esas excavadoras que mandaron a la Patagonia durante tantos años tuvieron menos efectividad que las del capítulo del Ángel de Springfield. Según la acusación, Cristina había sido la presunta autora ideológica del lavado de dinero del empresario Lázaro Báez, pero tanto el fiscal Guillermo Marijuán como las querellas de la AFIP y de la Unidad de Información Financiera pidieron el sobresedimiento de la vicepresidenta. En la investigación, Marijuán habló de que hubo 372 contactos telefónicos entre Cristina y Lázaro Báez entre 2010 y 2013, pero que eso no alcanza para vincularla con el lavado de dinero. En todo caso, alcanza para saber que les gustaba el chisme más que aventura. Vengo a contarles cosas importantes que pasaron en mate, así que atención. El sábado, que fue ni uno a menos, sacamos un especial que hicimos junto con el observatorio de violencias Ahora que si nos ven, que consta de dos partes. Por un lado, un video con una serie de datos sobre femicidios y de reflexiones al respecto. Eso está en Instagram. Y por el otro lado, una edición especial de alto ahí del newsletter de Agus Colombo sobre violencia de género que, por supuesto, está subido. Pueden leerlo aún si no están suscriptos para recibirlo semana a semana. Y también estamos preparando un video especial para este miércoles, que es el Día del Periodista. Lo estamos haciendo junto con Tiempo Argentino, que es un medio que para nosotras es una referencia en los sentidos más amplios. Así que nos da mucho orgullo estar haciendo estas colaboraciones con un montón de organizaciones que están en la misma que nosotras. Les recomiendo, si quieren ver esos videos, que nos sigan en Instagram o en Tik Tok. En todos lados nos encuentran como Somos Matear. Y lo más importante de todo esto es que nosotras nos financiamos por ahora exclusivamente con los aportes que hacen ustedes. Así que ningún morlaco está de más. Si ustedes piensan, ¿para qué me voy a suscribir? Bueno, no. Es fundamental. Ponen 500 mangos para nosotras. Es un montón. La página sigue a Jova. No les voy a mentir. La página sigue mal. Está ahí medio en terapia intensiva. Estamos viendo si la podemos salvar. Pero tenemos un link alternativo completamente seguro que está en la descripción del video, arriba de todo. Ahí están todas las opciones de suscripciones mensuales o de aportes únicos. Para nosotras es fundamental cada mango que puedan sumarle a Mate. Hoy se conocieron los resultados de la autopsia de Pablo Serrano, el hincha de River, que murió tras caer de una de las tribunas del Monumental en pleno partido contra Defensa y Justicia. Según el informe, murió como consecuencia de un politraumatismo y traumatismo abierto de cráneo. La justicia deberá revisar las cámaras del estadio para realizarle un seguimiento a su comportamiento, como así también se estaba a la espera del resultado de toxicología. Por otro lado, Sebastián Villa fue condenado el viernes a dos años y un mes de prisión condicional por el delito de amenazas y lesiones leves en contexto de violencia de género contra su expareja, Daniela Cortés. Boca decidió apartar a Villa del equipo hasta que la sentencia quede firme, por lo que el jugador se fue a Colombia para ver si encuentra una salida en el mercado de pases y también para intentar que lo contrate algún equipo. A esto se suma que en las últimas horas la justicia de Lomas de Zamora elevó a juicio oral la causa en la que Villa está acusado por abuso sexual con acceso carnal contra Tamara Doldán, otra de sus exparejas, luego de que las pericias psicológicas no encontraran signos de fabulación en ella, con lo que aceptarle una salida a Villa vendría a ser más peligroso que mezclar Coca-Cola con mentos. Desde esta tarde, pueblos originarios realizan un acampe en Plaza de Mayo para exigir el reconocimiento de sus territorios ancestrales, políticas públicas para mejorar las condiciones de vida en las comunidades originarias, la ley de propiedad comunitaria indígena de la tierra y un estado plurinacional y plurilingüe, donde todas las naciones originarias del territorio argentino sean parte de un solo estado y participen de sus decisiones y aspiren al pleno ejercicio de los derechos, como en Bolivia, en donde se armó un estado plurinacional. Y hablando de recuperar tierras, este fin de semana recuperó la libertad una de las mujeres mapuches que habían sido detenidas en octubre por supuesta usurpación del territorio en medio del operativo de desalojo de la comunidad Lafken-Wincul-Mapu de Villa Mascardi, en Bariloche. Celeste Genomil participó el sábado de las movilizaciones de Ni Una Menos, donde pidió por la libertad de las otras tres detenidas, el retorno al Rehue y el cese de la persecución política. La liberación se produjo luego de la firma del acuerdo entre funcionarios y referentes mapuches que, entre otras cosas, incluye el compromiso de que la Machi, líder espiritual, pueda regresar al Rehue, lugar sagrado, como así también la entrega de tierras para la comunidad Lafken-Wincul-Mapu en un lugar a determinar. Ayer fue electa Delfina Gómez, del partido de izquierda Morena, el mismo al que pertenece el presidente AMLO, para la gubernatura del Estado de México. Es la primera vez en los últimos 94 años que el PRI pierde la elección de Edomex, el estado más grande del país. Dice Mirta que todavía se acuerda. En los comicios subnacionales de ayer en México, que son medio como las elecciones provinciales de ellos, Gómez, que será la primera mujer gobernadora en ese estado, le ganó con el 52% de los votos a Alejandra del Moral, la candidata del PRI, que salió segunda con el 44,3%. Ahora, Morena gobierna 23 de los 32 estados mexicanos, además de la presidencia. También se votó la gubernatura del Estado de Coahuila, donde se impuso la alianza de centro-derecha PAN-PRI y PRD, representada por Manolo Jiménez Salinas. ¡Qué salados van a estar esos recortes presupuestarios! Además, en reunión con Sergio Massa, el embajador de la India, Dinesh Bhatia, expresó su apoyo a que Argentina se incorpore a los BRICS, el grupo de economías emergentes integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, también conocido como Las Divinas. Por último, si no llueve pronto, Montevideo se quedará sin agua dulce en menos de 20 días, como resultado de la sequía que generó una crisis hídrica más grave que la voz de Iorio. Bueno, vamos con las últimas noticias antes de despedirnos. Hoy, en menos de una hora, se agotó la preventa para el primer show de Taylor Swift en Argentina. Una preventa que incluía ubicaciones desde las que el show no se ve, o como le pusieron para cobrar las 16 lucas, platea tántrica. La Nata dijo en su programa que el gobierno planea para julio un nuevo billete de mil pesos que llevaría la cara de José de San Martín. Lo que son las paradojas históricas, pasar de liderar el combate de San Lorenzo a estar en un billete que no alcanza para una comprita en Carrefour. Ivana, quizás en el estado que está Huracán no está para que vos estés ahí delirando mucho San Lorenzo, pero a mi favor, este chiste lo escribió Agustina, que es cuerva, ¿sí? ¿Voy a dar los créditos de todos los chistes hoy? Sí, porque yo no escribí ninguno. Así es. Siguiente noticia. En reclamo por mejoras salariales, la CGT de Francia tomó el castillo de la bella durmiente en Disney París. Parece que para pagar los sueldos los empresarios se inspiraron en Mini. Y esta última también voy a responsabilizar a Facundo de todo lo que va a pasar a partir de ahora, ¿está bien? Bueno, aviso. La Federación Sueca de Sexo registró las prácticas sexuales como deporte y organizó un torneo continental. ¿Qué paja? Sigue, esto sigue. Los medios que adquirieron los derechos en Argentina para transmitir el torneo son los siguientes. Vagina 12, C5A no, Luzu TV, ese va a ser un juego de palabras, no lo necesita, Televisión Pública, La Fricción Más, Paca Paca, ese también funciona solo. Últimos anuncios antes de despedirnos, que se suscriban al canal, es fundamental, se los digo siempre, si todavía no lo hicieron, lo hacen por favor. Siguiente tema, salió un capítulo bárbaro de idioma de gemelas, lo publicamos ayer domingo, un capítulo en el que con AusColombo hablamos sobre esos momentos en los que la amistad se va a pique, en los que parece que si no volanteás se termina todo y sobre las estrategias que fuimos encontrando en nuestras vidas para que justamente eso no pase, incluso a lo largo de nuestra amistad. La verdad que el podcast sale cada vez más lindo, alcanza lugares más profundos y de más intimidad, así que estamos recontentas. Después de este queda un capítulo más y ya lo terminamos. Así que invitades a escuchar idioma de gemelas, el capítulo nuevo o si todavía no le dieron una oportunidad, bueno, a empezar a escucharlo. Seguramente algo de la relación entre ustedes y sus amigas van a encontrar en la relación entre Agus y yo. El link para escuchar idioma de gemelas también está en la descripción del video. Dicho esto, bueno, que pongan plata ya lo saben y les mando el beso inmenso a mis compañeros, a Agus, a Dora, a Viole, a Santi y a Facu. Soy Ivana Sherman el jueves. De nuevo nos vemos en Mate News, ya saben, odio los lunes, pero me encantan los mates. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!